Se mantiene Cooperativa de Transportes del Aeropuerto Alerta por la nueva empresa de transporte con placas federales que trata de ingresar en el municipio. Sobre este tema abundó el presidente de esta cooperativa de transporte, Manuel Alcocer Angulo. Definitivamente sí estamos al pendiente de la situación, estamos viendo cuáles son los diseñamientos que se tienen para que ellos puedan operar. Se está haciendo la investigación en cuanto al tipo de concesión que tienen. Nosotros ya tenemos la concesión desde hace 40 años para operar en el aeropuerto que le hemos estado haciendo hasta el momento. Que bueno, hemos mantenido en un vínculo directo con el aeropuerto internal de Cozumel a través de un puesto de ASUR para poder, estamos regulados por ellos. Al igual que por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quienes son quienes nos piden los permisos precisamente para operar dentro del aeropuerto. Y poder sacar pasaje que llega desde los vuelos a diferentes puntos o destinos de la isla de Cozumel. Definitivamente por el tipo de demanda que tiene ese servicio, la cantidad de vuelos, la cantidad de pasajeros que llegan a Cozumel. Bueno, pues nosotros no hemos podido también ir creciendo en cantidad. De igual manera dijo que actualmente de los 50 socios que forman parte de la cooperativa solamente están operantes 40, por lo que aún están en la disposición de aumentar sus unidades activas de requerirse. Nosotros somos una empresa de 50 socios y que activamente estamos operando con 40, 40 camionetas. Esto quiere decir que todavía tenemos una opción de seguir creciendo por lo menos de entrada hasta 10 socios más en caso de que tenemos 10 socios prácticamente inactivos. En caso de que el propio aeropuerto requiriera más unidades, pues nosotros las tenemos disponibles para poder operarla. Esta cantidad precisamente es regulada por Azur a través de sus convenios, sus contratos de los cuales somos muy respetuosos, de los cuales estamos trabajando con ellos de manera armónica durante estos 40 años ya que llevamos de operaciones. Y que también sabemos, y está de antecedente, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expide estos permisos siempre y cuando también el aeropuerto tenga esa necesidad. Y bueno, pues nosotros obviamente tendríamos la oportunidad en cada caso de poder meter más vehículos si la demanda subiera. Señaló que lo más preocupante sería que son una empresa constituida desde fuera, además de que esto generaría afectación a los trabajadores locales que dependen del turismo en el aeropuerto. Nosotros somos una empresa, como te digo, que hemos estado constituidos desde hace 40 años, estamos laborando, hemos estado trabajando, operando con temporadas bajas, temporadas altas, a veces temporadas casi nulas, afrontando pues todas las contingencias que como isla tenemos y que esto prácticamente pues representa pues ahora sí que estar aguantando ahora, como decimos, a todas estas contingencias que durante este tiempo hemos contemplado. Sí, definitivamente nos afectaría el caso de que la empresa entre y sobre todo porque pues es una empresa que viene de fuera, es una empresa que está constituida desde fuera y que pues lo que hemos hecho y que siempre hemos estado manejando es una pues hermandad o una fortaleza que estamos haciendo que para poder cubrir los servicios de transporte público local, ya sean turísticos o para la comunidad. En conjunto por supuesto con corporaciones hermanas como es el sindicato de taxistas Adolfo López Mateos, la unión de permisionarios, el sindicato de volqueteros, quienes vamos de la mano precisamente por nuestra calidad de ínsula que tenemos, que es un poco tanto difícil poder en un principio cuando empezaron estas empresas a surgir, era hasta difícil no solamente el abastecimiento de combustibles sino también la adquisición de vehículos por la llegada que tenían acá a la isla. Somos empresas que hemos estado en el crecimiento constante de Cozumel y que por eso también nosotros consideramos que este tipo de servicios los debemos de seguir ofreciendo nosotros los cozumeleños, que es lo que hemos estado haciendo. Esta empresa está formada por pura gente local, que ofrecemos también trabajo pura gente de la comunidad para poder dar servicio al turismo, un servicio ejecutivo de buena calidad y que pues hasta el día de hoy seguimos a la vanguardia con el cambio de unidades, con la actualización de las mismas, para que tenga el turista la comodidad y la certeza de que llegará en buen término hasta su punto final, a su destino, que puede ser un hotel, una casa que se haya rentado o bien, por qué no decirlo también porque nos ha tocado, llevaros al muelle fiscal para que continúe su viaje a esta playa del Carmen. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.